Prepárate mi hermano, que Cristo viene pronto Departe de tu hermano en Cristo, voy a campo Aleluya Cristo viene pronto, amigo acéptalo Cristo viene pronto, amigo acéptalo Si Cristo viniera ahora mismo, que cuentas tú le darás Con sabor, vallenato Música Hermano eres responsable del alma que se pierde Música Llámala y llora por ella Y también un saludo Para mis hermanos de la República Mexicana Música Música Cristo viene pronto, amigo acéptalo Música Cristo viene pronto, amigo acéptalo Música Si Cristo viniera ahora mismo, que cuentas tú le darás Música Y también un saludo para mis hermanos La República de Colombia Música 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 Gracias por ver el video.